Oye, bueno, ya en cosas más cotidianas y más cercanas, veto al Estadio Morelos, veto al Estadio de los Alebrijes, lo que vuelve a plantear en el tema, un partido de veto, un partido de veto al Estadio Morelos, de Morelia. Y en la OmniLive yo sigo esperando la... Exactamente, entonces, otra vez, ¿no? O sea, ¿qué pasó entonces que ante hechos idénticos, sobre todo en el caso de Oaxaca, por qué el Estadio de la OmniLive simplemente se llevó una multa de la actividad de Chivas porque entró una pancarta? ¿Quiénes mandan? ¿Quiénes son los que...? No, 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 esto es totalmente risible.